acerca de este paso tan importante que se da sin duda en materia de transparencia. Desde ayer se puso a funcionar un micrositio en la página de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en el que se pueden consultar los informes que remite la Auditoría Superior del Estado al Congreso del Estado. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque la fiscalización es uno de los pasos más importantes para saber cómo se gastan y si lo hacen correctamente los recursos públicos, todos los entes que reciben dinero de los jaliscienses. Auditor, muchas gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días. Buen día, Sonia. Buen día, Belén. Jorge, bueno, pues cuéntanos un poco cómo fue este proceso, una obligación que estaba en la ley y que la Auditoría no había cumplido. Sí, bueno, seguimos por ahí. Jorge, te preguntaba acerca de cómo fue este proceso para cumplir con esta obligación que marcaba la ley y que la Auditoría no había cumplido. Bueno, pues parece... Transparentar los informes. Hasta el día de ayer tuvimos la oportunidad de transparentarlos. Transparentarlos. Subimos en un micrositio 448 informes que datan de 2015, de la cuenta 2015 a la fecha. Si ustedes entran a la página de la Auditoría, podrán acceder a un micrositio que está en la página frontal y allí tendrán a la vista cuatro pestañas que dicen los años 2018, 2017, 2016 y 2015. Ese es el micrositio y yo creo que es un buen paso para ir fortaleciendo la rendición de cuentas. Jorge, ¿qué características tienen estos informes en virtud de que se trata de versiones públicas? Sí, nosotros... Bueno... Sí, te escuchamos. Así, nosotros nos acogimos a alineamientos internacionales para establecer el método y el formato del informe. Es decir, debe ser un informe mucho más sencillo, con lenguaje más sencillo para que cualquier ciudadano lo pueda entender con apartados muy claros en donde, por ejemplo, en el primer renglón dice muy claramente de qué ente fiscalizado se trata. Es decir, si uno lee el primer renglón, se da cuenta de qué municipio o ente fiscalizado y el segundo renglón de qué año es la cuenta pública. Y ahí así se va apartado por apartado hasta llegar a un apartado donde, de manera sencilla, viene si se propone al Congreso crédito fiscal o no, si tiene cargo derivado de alguna observación o no, y si está solventada o cuáles están solventadas y cuáles no. Ese es el espíritu de estas versiones públicas. Claro. Y bueno, por los detalles que veíamos, viene además de una manera muy simple enumerada cuáles son cada una de estas observaciones y también la precisión de si fue solventada o si tiene un cargo, el cargo exacto, así como una descripción general de lo que motiva este cargo. Es correcto y eso es para que la ciudadanía se entere cuáles son las observaciones de cada ente y empiece también a vigilar los recursos públicos y tengamos mayor participación social y así los que escoltan recursos públicos estén obligados a hacer mejor su trabajo. ¿Cómo saber cuál es el estatus que guarda cada una de estas cuentas públicas, Jorge? Porque entiendo que en algunos casos, por ejemplo, están con alguna suspensión del Tribunal de lo Administrativo, algunas fueron ya devueltas por el Congreso del Estado al órgano que encabezas para una nueva revisión. Sí, ese es un planteamiento que vamos a llevar al sistema estatal de fiscalización en el seno del sistema estatal anticorrupción para que se consolide información porque esa información debe estar en por lo menos tres entes distintos, es decir, el Congreso, el Tribunal, cada uno tiene sus etapas durante el ciclo de la fiscalización y cada uno da resultados de las diferentes etapas. Lo que tú estás planteando es muy importante para conocer el estado procesal y en qué va quedando cada uno de los señalamientos, observaciones, si están solventadas, si no se están solventando, si ya pasaron a hacer un crédito fiscal y si este se cobró. Porque, por ejemplo, los informes que publica la Auditoría Superior de la Federación se va actualizando cuando el funcionario o el ente público solventa las observaciones. En este caso, ¿cómo sucederá? Nosotros vamos a estar actualizando el micrositio y vamos a tener otros espacios dentro de la página que den cuenta del estado que guardan los informes y cada observación emitida derivada de la fiscalización. Porque, por lo que veo, lo que se sube es un PDF, ¿no?, que no se modifica. No, ese no se modifica y yo creo que es el espíritu que no se modifique para que quede en memoria histórica de lo que se está publicando y en cada etapa de lo que se está publicando. Lo que se debería hacer seguimiento es sacar observación en otro apartado. Sí, en ese sentido, preguntarle también, ¿qué es lo que, digamos, cuál sería el paso siguiente después de que el ciudadano puede consultar esta información? Y si el propio micrositio puede derivarlo, ¿qué puede hacer un ciudadano con esta información? Puede ejercer el control social, que es muy importante. Va a empezar a detectar y va con el tiempo, creo que vamos a empezarnos a manejar la información derivada de la fiscalización con más agilidad y ver qué entes están haciendo bien su labor y qué entes no están haciendo bien su labor. Ese es un aspecto muy importante que tendrán que derivar este tipo de transparencia. Jorge, no sé si hubo resistencia por parte de actores políticos a que este paso se diera como que habían estado antes de que esto sucediera en una situación cómoda al no cumplir con un lineamento que la ley marcaba como una obligación. Pero ese tipo de criterios nosotros no nos vamos en cuenta. No preguntamos, es simplemente la labor que se debe hacer en la institución y así vamos a estar actuando conforme a derecho. ¿Se ha llamado después de la publicación de ayer para quejarse de la información que aparece? No, no, no. Y bueno, con respecto a los datos que se pueden encontrar ahí, lo que vemos también es, pues, de alguna manera saber cuáles son verdaderamente anomalías, cuáles son documentación que no fue acreditada y que también, supongo, permitirá al ciudadano que lo consulte, empezar a familiarizarse con lo que son las observaciones y cuáles son de mayor o de menor gravedad, ¿no? Sí, es muy importante saber que es una aclaración, que es una observación, que es ya algo que se presume como un daño al erario. Es muy importante que los ciudadanos y periodistas y medios de comunicación académicos empecemos a digerir esta información para, como tú dices, detectar cuando sí es grave la anomalía y cuando es simplemente que falta algún documento y necesitamos nosotros aclararlo para no derivarlo en otro tipo de señalamiento. Claro, en la mayoría de estos casos, Jorge, todavía se trata de entes con oportunidades de solventar observaciones, ¿no? Sí, la mayoría sí. Y bueno, algo que seguramente también para lo que servirá el que esta información se dé a conocer es para que los entes públicos de alguna manera se presionen o se vean, a lo mejor al verse exhibidos, obligados a tratar de solventar, porque luego también algo que es muy común es que al no conocerse cuáles son los señalamientos, pues los alcaldes salientes, los extitulares, pues se olvidan, algunos acuden al tribunal y dejan que pase el tiempo pensando que nada va a suceder. Es decir, estábamos en un sistema de fiscalización sin muchas consecuencias o sin consecuencias. Es correcto. Entonces, esto va a obligar a que todos los que ejercen recursos públicos le pongan más atención a la fiscalización, pero también a la ejecución de los recursos. Es decir, va a ser también un efecto preventivo, como va a empezar a darse a conocer a la ciudadanía ese tipo de información y también en el seno del sistema estatal anticorrupción, la intención es que empiecen a pasar o que se deriven en consecuencias, va a ser preventivo este tipo de ejercicio. Claro. Y bueno, aprovechando también un poco, Jorge, de cómo te ha ido ya al frente de la Auditoría Superior, los cambios que se han hecho en esta primera etapa y cómo se encuentra en este momento el órgano fiscalizador. Se encuentra avanzando. Poco a poco vamos mejorando mitologías. Hemos hecho mucho trabajo de escritorio. Por ejemplo, hemos echado a andar y estamos en eso una parte muy importante de la institución, que es la Auditoría de Evaluación de Desempeño. Bueno, esa durante muchos años no se echó a andar y ahorita estamos con metodologías, con papeles de trabajo, con lineamientos, con formatos para echar a andar esa parte que derivará en el sistema estatal de desempeño. Es muy importante incluso para detectar necesidades y nutrir al presupuesto del siguiente año que necesitan discutir en el Congreso del Estado. Esos son aspectos importantes, así también como ir actualizándonos conforme a la normatividad derivada de las reformas constitucionales y legales del 2015-2016 hasta la fecha, que son varios aspectos que sí son mucho de trabajo técnico al interior de la institución. Es decir, ¿podríamos llegar a un momento en que al mismo tiempo que la auditoría a las finanzas y al funcionamiento se lleve a cabo también la auditoría de desempeño? A mediano plazo es la intención que algunos aspectos de la administración pública sean evaluados, si cumplen las metas y objetivos y a la vez sus estados financieros. Va a ser, puede ser ambas, no nada más la de cumplimiento financiero, también la de autoría del desempeño. Y Jorge, bueno, finalmente un cambio de gobierno siempre trae la tentación de reformas y casi siempre se habla justamente de la necesidad de reformas a la legislación en materia de fiscalización. En este sentido, ¿tú tendrías alguna inquietud? No, tal vez analizaremos en dónde podremos tener algún espacio de mejora en la legislación para hacer más efectiva la fiscalización y si es el caso, lo propondremos. Muy bien, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada y bueno, felicidades. Entendemos la importancia de este paso y lo complicado que debe ser para muchos actores políticos que esta información se dé a conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias. Es Jorge Ortiz, es Auditor Superior del Estado de Jalisco. Nosotros hacemos una pausa, regresando ya está con nosotros Augusto Chacón, el director del Observatorio Ciudad